En el fútbol a cobrar el Zapriza, el tiro de esquina puede llegar. Corre de esquina, pelota que va al área, balón suelto. Despeje ahí en el área, insiste Cordero, balón suelto, remate, pelota suelta, Cordero. ¡Vol! ¡El Zapriza! Se lo sigue, podía llegar, y llegó en 44 minutos en el árbol. Conta con él de Víctor Cordero, y el empate, frente al cuadro del Pachuca, aquí está la repetición, dos tiros. ¡Vuelta la pelota y Cordero la firma! ¡Empata Zapriza, gol está con él de verano de regas otro! Zapriza ha tenido lucha a lo largo del partido, ha tenido corazón, no ha tenido luz, le ha costado un mundo. Y el mejor reflejo de la jugada del gol, trabado, luchando contra el mundo, abriéndose camino ahí del área. Prenzaba la pelota una y otra vez, pero al final la enfiló el capitán Víctor Cordero, y la jugó adentro, en la puerta del Pachuca. 1 a 1 el marcador, 45 con 30, aquí el gol Tacobel, ha disfrutado el equipo Zapriza, 1 a 1. Con justicia, Víctor Cordero Flores, 4 goles en la historia de la Copa de Campeones de la CONCACAF, es el gol, 165. Rápidamente con Alemán, el centro que llega, el primer palo rebotó Michael Mora. Y va por ella Michael Barbante, se escapa la pelota, saque de banda Scotiabank. Cobraron ahora, con Alemán, viene el centro de Alemán, pelota pasada, oportunidad, balón suelto, quien recorta, nadie, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tacobel! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! ¡Porque cayó el gol! 35 minutos, llegó Cordero, no se entendió la defensa sancarleña. El balón quedó picando ahí en la línea. Y Cordero termina enviándolo al fondo. Dos por dos el marcador, gol Tacobel. Disfruta del gol Tacobel, Everardo Herrera, Soto, Nivello y el compañero se entendieron. Alan Alemán, el hombre que mete este centro, Douglas Sequeira, Víctor Cordero peleando por esa pelota. Ahí están Edel Molguío y Mario Bello. Y Cordero, el viejo capitán del Zapriza, el veterano de mil batallas en esta lucha, donde Donnie Grant tiene una salida para el olvido. Queda totalmente descolgado, fuera de la jugada. Dos compañeros, zagueros ahí, los rojos, peleando por la pelota, forcejeando. Y Cordero, punta el zapato adentro. Estamos dos a dos. Mira, Víctor Cordero ahí metiendo. Bien, Víctor. Que yo, yo en lo personal, yo hablo por mí. Como zapichista y como parte del cuerpo técnico, lo de perder el torneo, yo lo acepto. Porque es una realidad. Lo que pasa es que soy un pésimo perdedor. Pésimo. No me gusta a mí perder. No me gusta. Viera que no. No, no, no. A mí no, no. Yo, Dave, no sé si por crecer en esta institución, pero no me agrada. Ojo, que perder es parte de la vida y es parte del deporte. Pero igual sigo dándole vueltas y vueltas. Y sí lo admito. Yo lo acepto. Pero al día de hoy, más bien lo que le dije a Anthony, es que partido a partido, espero seguir superando esa pérdida del torneo anterior. Así soy yo, créame. Yo no soy de dejar las cosas ahí de lado y sigo adelante, sigo adelante. Pero constantemente estoy recordando porque perder, al menos siendo parte de esta institución, es casi que inadmisible. Uno nunca tiene en la cabeza eso, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que no lo superemos. Es difícil superar. Esto no es un equipo así como, ah, perdimos. Eso pasó. No, no, no. No, créame que yo he añorado la 35 con muchas ganas, con mucha fuerza. Con mucha fuerza.